Bueno, aquí seguimos en Conjura Rebelde, 15 y 10 de la tarde, estamos en vivo por AM740, y es el momento ahora de la columna de GIO. Se cumplen 40 años del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, SACRA, y para que nos cuente un poco de la inmensa tarea que vienen realizando hace ya 40 años, tenemos en línea a Carmen Flores, ella es adjunta del Sindicato de Amas de Casa. Bienvenida, Carmen, a Conjura Rebelde. Hola, ¿qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Bueno, muchas gracias por atendernos y aceptar esta entrevista. Contanos, bueno, un poco de estos 40 años. Bueno, en marzo del año 1983 surge en la ciudad de Tucumán como una propuesta política de las mujeres en ese momento, a partir de una idea de Eva Perón, que está plasmada en su libro, el libro de Evita, no sé si es el nombre ahora. La razón de mi vida. No, aquí estaba pensando en el capítulo que se llama Una Idea, donde ella plantea, en un contexto de pleno empleo, ahora en esa época, qué pasaba con las mujeres que elegían, o las mismas mujeres que trabajaban en la casa, no empleadas domésticas, sino amas de casa. Y que eso iba a ser un problema a largo plazo que se evita, pensando en que ninguna mujer se iba a querer hacer ese trabajo si afuera el mercado laboral ofrecía dinero. Entonces ella decía que, hacia adelante, la sociedad tenía que pensar que ese trabajo había que pagar. Y es ahí donde el grupo de mujeres, así todas las militantes del país, comienzan a, digamos, a construir una idea basada en cómo se organizan todos los trabajadores y de quiénes organizaron los amas de casa. Entonces proponen salario, jubilación y obra social para las mujeres a los que pasan a todo el país. Y eso, digamos, plantea una manera distinta de ver la política y el feminismo de aquel entonces. Bueno, estos 40 años lo que se ha hecho es una conceptualización sobre el tema, muy peronista, por supuesto. Y, bueno, hemos ido desarrollando en todas las provincias. Al momento estamos en 19 provincias. En el término conseguimos la obra social. Hacimos una propuesta para la salud, también para las mujeres. Bueno, trabajamos en distintas líneas. Siempre, como se llama la disciplina, también para la salud. Claro. Sí, digo, inmensa tarea hace 40 años. Bueno, primero lo de evitar una claridad conceptual y política para plantear en ese momento. Digo, porque hoy es común que hablemos de que las tareas de ama de casa es trabajo, ¿no? Trabajo no remunerado, invisibilizado. Digo, y en ese momento que lo haya planteado Eva, nuestra gran conductora política. Claro, ella lo plantea el jueves. Dice, ¿quién se va a querer quedar así? Claro. Si ese trabajo, si no se paga. Exacto. Claro que ella no imaginaba que fuera, digamos, la vida. Pero la verdad es que ha sido una propuesta revolucionaria, porque es mirar la sociedad en la manera... Digo, las personas que militamos, las mujeres, la ampliación de nuestros derechos, desde el feminismo, desde el nombre que se le quiera poner. Digo, ¿qué nos está pasando quizás internamente que esto, que es un logro tan importante de reconocimiento y que es revolucionario, quizás no esté tan comunicado o tan... Digo, yo te hablo, quizás vos desde tu lugar sí, es como, es tu historia, pero... A mí también me ha pasado, no, no. Que no sepamos, y es una cosa tan importante, primero por el reconocimiento del trabajo y después que esto nos aporta derechos, digamos, en términos de una obra social, en términos de materia previsional, más allá de las leyes de moratorias y de reconocimiento de los aportes... Tantas iniciativas, exacto, tantas iniciativas que han tenido concreción, como por ejemplo la moratoria previsional, como la asignación de los autoristas por embarazo, los aportes por cuidados, el... ¿cómo se llama? El formulario madre, el formulario que afecta a la persona, que generalmente la madre está a cargo de los niños pobres y su salario familiar, aunque el salario corresponda a tener un trabajo desechado del padre. Claro. Tenemos una serie de iniciativas que se han hecho desde el Instituto de Minicasa y que por parte han sido escuchadas y hoy son totalmente incorporadas en la transmisión, en la sociedad, a nadie se le puso que la jubilación por ama de casa, aunque concretamente no sea una moratoria previsional, a nadie se le puso que una mujer ama de casa no tiene derecho a jubilarse, pero cuando este sindicato surge hace 40 años, a todos les parecía que era una locura, de hecho, bueno, las compañeras de entidad fundadora llevaron una propuesta de jubilación en la época en la que el radicalismo y pudiese el presidente de la Cámara y dijo, ¿cómo pretenden cuidarse ustedes si no hay ni para los que trabajan? Se le puso de decir que la mujer en su casa no trabaja. No trabajan, claro. Eso, bueno, ha sido todo un planteo primero revolucionario desde lo discursivo y eso a su vez ha sido revolucionario en la vida personal y colectiva de todas las que integramos al sindicato, porque cuando vos cambias la manera de mirar, también cambia todo, todo se modifica a por alrededor, las relaciones intrafamiliares se hacen distintas, no sé, es interesante. A mí me parece que toda esta movida que hay ahora está como medio de moda, de hablar de cuidado, de economía del cuidado, no logra incorporar la totalidad del trabajo que hace una mujer adentro de su trabajo. Porque esta economía discrimina, por ejemplo, el trabajo de limpieza, por decirte algo, es el de cuidado de personas. Y la verdad que el de limpieza también es de cuidado. Claro. Y entonces, bueno, también poniendo una división ahí en esas dos categorías y la verdad que todo parte de lo mismo. Es el cúmulo de trabajo doméstico que una sociedad necesita para funcionar. sin duda, sin ponerle el valor y la jerarquía, yo coincido en esto de que es un tema que no se está logrando, digo, ustedes sí, desde esto, que a mí me parece maravilloso, por eso quería traerte a estos micrófonos para que lo puedas contar, pero digo, yo dentro del movimiento feminista y ciertas discusiones que se han dado en las que he participado, que no se le pone la jerarquía que tiene, ¿no? Como que se desmerece este trabajo diciendo porque históricamente lo hicimos las mujeres y no nos reconocieron en vez de... Hay que salir afuera y... Exacto. Y es una decisión si yo quiero hacerlo porque es muy valioso. Entonces, ahí romper con esa jerarquización, ¿no? De que como históricamente lo hicimos las mujeres tiene menos valor. No. Tiene muchísimo valor. Incluso hasta superior porque sin ese trabajo no existe nada. Pero es que es así, es que históricamente ese trabajo se ha significado como tarea, como no trabajo, como un acto de amor. Y lo cierto es que es trabajo. Es trabajo. Y hace más o menos 300 años se significa de esa manera justamente para sonlacar la categoría de trabajo y no pagarlo. Claro. O sea, la sociedad capitalista ha dividido el trabajo por la división sexual de trabajo, ¿vale? O sea, por un lado está el trabajo que se paga y por el otro lado el trabajo que no se paga. Pero será significado como no trabajo justamente para no pagarlo. Bueno, no sé si estás al canto de ya previo a la organización de esta manera de producción que tiene la humanidad, o sea, la familia era la unidad productiva en la sociedad federal. Claro. Entonces, el trabajo se compartía de otra manera. Cuando surge la fábrica y la necesidad de que el varón vaya a la fábrica a trabajar, a vender su fuerza de trabajo, la unidad familiar deja de ser la unidad productiva y se convierte en la unidad reproductora de ese trabajador que va a la fábrica a trabajar. Así es, Darío, en términos de... Bueno... Claro, de organización. Entonces, esto es muy potente. Exactamente. Bueno, justamente, lo que intenta el sindicato es lograr esos muros que dividen una cocina de la otra, decirlo así. Donde a veces, digamos, dentro de esa sociedad también hay situaciones de violencia en las que sola tampoco puede salir y entonces el sindicato ofrece, por un lado, la construcción de un sujeto colectivo como todos los trabajadores y por el otro lado pone en valor el trabajo que hacemos, el trabajo que es el organizador de la sociedad, el que identifica a la persona. Acar, afiliar, ¿cómo tiene que hacer? O sea, nos pueden buscar en la web, en las redes sociales, en Capital nosotros tenemos redes sociales en la calle Solís e Independencia, tenemos una sede en San Miguel Provincia de Buenos Aires, tenemos el CEPAC, en la Dejanera, ahí tenemos redes físicas, pero estamos organizadas en todo, en el canulano y en cada provincia tenemos una sede, en la página oficial del sindicato tenemos las direcciones y los contactos, les contamos también cuáles las actividades que hacemos y por supuesto estamos abiertas a recibir a todas las mujeres que se quieran acercar. Sí, y algo muy importante también es que tienen su propia obra social. Bueno, eso hace 20 años que logramos a la matrícula a través del reconocimiento del Ministerio de Trabajo que es la personalidad social y bueno, y a partir de ahí construimos y ahora estamos también en todo el país llegando servicios de muy alta calidad por supuesto de la llegada de mujeres nosotros somos todas mujeres en nuestra reunión pero pensamos la salud como pensamos las mujeres de una manera integral. Bueno, nuestra cobertura es muy buena la hacemos por cuenta propia tenemos muchos afiliados y afiliados somos una de las 290 obras sociales nacionales y sindicales que hay hasta ahí la verdad estamos contentas y por supuesto siempre con el desafío de mejorar de manera permanente. Sin duda. Bueno, felicitaciones por estos 40 años de lucha de reconocimiento del trabajo y bueno, cual sea alguna celebración alguna noticia algún avance que vayan mándenmelos por favor así estos micrófonos siempre están abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Se anden muy bien. Igualmente. Saludos a todos. Gracias. Chao. Ahí pasaba por estos micrófonos Carmen Flores adjunta del sindicato de Amas de Casa de la República Argentina Sacra. Gracias. 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 Gracias.